Lo que venimos, Nairi, a actualizarlos con toda esa tendencia tecnológica y es que ahora les vamos a estar hablando de Instagram. Ahora ya vamos a poder poner en los comentarios de los Reels lo que son GIF y letras de canciones. Vamos a ver la imagen a continuación y luego las comentamos. El anuncio lo hizo Adam Mousery, el director de la aplicación, a través de una charla con Mark Zuckerberg en el canal de Instagram del CEO de Meta donde compartieron imágenes de cómo se verán implementadas estas funciones. En primer lugar, los GIF estarán enfocados en los comentarios de las publicaciones, así como sucede con Facebook. A través de GIP y los usuarios encontrarán un catálogo de contenido y también tendrán una barra de búsqueda para encontrar una imagen relacionada con un tema o sentimiento. Después de escogerla, se podrán enviar y quedará publicada como un comentario, en el que los demás tendrán la opción de reaccionar o volver a comentar. Esta función ya está disponible para todas las cuentas, por lo que llegará paulatinamente con alguna actualización de la red social. Como veían ahí, decía en imágenes, ya está disponible para algunas cuentas. Ya paulatinamente se va a estar, mientras ustedes vayan actualizando su Instagram, estará disponible para todas las personas que vayan actualizándolo. Y es que Mark Zuckerberg quiere prácticamente combinar las dos aplicaciones, en lo que es Facebook y lo que es Instagram, porque esto ya estaba implementado en los comentarios de Facebook. Vos podías poner una canción como comentario en Facebook y también podías poner un GIF. Ahora está disponible para hacerlo a través de los Reels en la plataforma de Instagram. Me parece bastante innovador esto que está implementando Mark Zuckerberg. Ya estaba disponible también, Nayiri, responder a través de videos en los Reels, como pasa con TikTok. Y esto también viene a beneficiar el uso de cada persona en Instagram. Y es que, como dice Mark Zuckerberg, quiere combinar prácticamente lo que es Facebook e Instagram, en lo que es similar a los GIFs, en lo que son los comentarios. Va a estar igual, prácticamente igualito, igualito, en lo que es Facebook. Van a buscar el buscador. Van a escribir la palabra si quieren decir gracias a través de un GIF. Ahí les van a dar las diferentes opciones. O lo que ustedes busquen, solo van a escribirlo y automáticamente lo van a publicar. Si todavía no están actualizados lo que es la plataforma de Instagram con esta nueva función, se pueden ir a la Play Store o App Store y lo esperan automáticamente, porque es una de las cosas de que mencionaba, que va a estar disponible totalmente para todos los usuarios, para que le den uso. Y vamos a ver qué otra novedad va a implementar de Facebook a Instagram o de Instagram a Facebook. Porque sabemos que también vienen nuevas novedades para los que son los Reels en Instagram. Igual en Facebook ya se está implementando las ediciones directamente en los Reels de Facebook. Entonces vamos a ver esa combinación de Facebook e Instagram. Y como vos decías, Nairi, en el buscador prácticamente ustedes ponen la palabra que ustedes quieran y ahí les va a salir el GIF adecuado a la ocasión. Por ejemplo, yo a veces utilizo GIF de risa. Entonces en el buscador yo pongo risa y a mí salen el montón de personas ahí riéndose y me parecen bonitos. Imagínate que también pongo frases de algunas películas y por supuesto te salen también. Por ejemplo, yo pongo Diablo, señorita, el de donde están las rubias. De los GIF o los stickers que se hacen populares, ellos los van implementando igual, lo pueden hacer. Otra de las cosas que no solo estas novedades, sino van a tener una sección de nota igualmente para darle uso que todavía no está disponible, solo las que les estamos mencionando, para que estén pendientes a nosotras que se los vamos a traer y a ver qué otras actualizaciones, porque Instagram viene a igualarse. Obvio, no prácticamente a igualarse porque son de las mismas empresas, sino que las funciones de Facebook e Instagram van a ser combinadas. ¡Gracias!